El mundo está conectado y El Salvador quizás no participe en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero todos podríamos vernos afectados por esa situación. ¿No me crea? Bueno, Fabián Hernández nos explica las razones. El conflicto que en estos momentos acapara la atención del mundo entero se encuentra al este de Europa, es decir, a 11.540 kilómetros de El Salvador. Pero, ¿cómo podría afectar esto nuestra economía? Número uno, el combustible. El petróleo fue el primero en sufrir un aumento. Rusia actualmente ostenta el puesto número tres de países productores de esta sustancia. A inicios de semana, el precio del barril en nuestro país era de 93 dólares con 86 centavos. Recientemente alcanzó los 100 dólares a nivel mundial. Antes le echábamos cuatro galones y hoy ¿qué le echamos? ¿Dos galones? Hasta tres galones lo mucho que le podemos echar, ¿sabes por qué? Porque la gasolina, imagínense, está a 4.20, la regular 4.21, 4.23, está allá por ahí anda. La especial anda como 4.30, 35, así, así es que lo que podemos hacer es, bueno, aguantarnos para mientras. La cosa es el aumento del combustible, ¿verdad? Yo por eso no saco mi vehículo porque la gasolina está muy cara y va a ir subiendo más. Y no solo el combustible, si sube el combustible va a subir también toda la canasta básica. Esto también afecta grandemente el precio de las frutas y verduras. La mayoría ingresa de países vecinos al nuestro y el alto costo del combustible también eleva el precio de los fletes. Afecta bastante porque esto viene de Guatemala, esto está bien caro, la fruta, la otra uva y manzana también viene de Estados Unidos. Entonces a nosotros nos queda poco ya de ganancia porque sube mucho por la gasolina. Antes la cajita de uva valía 30 dólares, la de fresa valía 35, ahora vale 100 dólares la de fresa, hasta 110 dólares. Y la de manzana ahorita está valiendo 35, 40 dólares. Ahorita solo de Nicaragua entra y cuando hay competencia de los dos países, sí, baja. Pero ahorita no hay de Guatemala, solo de Nicaragua, porque están pagando más la gasolina, me imagino, porque a todo ha subido, todito. Y el problema es que tal vez no ha subido, pero el plátano es bien chiquito y caro. Número 2. El trigo. Tanto Rusia como Ucrania son productores de trigo, por lo que este conflicto tiene dos víctimas inesperadas. Hablamos del pan, sus derivados y la cerveza. Está elevado, porque este sale para dar a 7 por el dólar y se daba a 8. Y hoy el porcentaje se le está ganando menos. Hoy no se le está ganando mucho el pan francés, se le va a dar mucho por arriba el precio del pan. ¿Y eso a qué se debe? La harina está muy cara, todos los materiales están pagando más caro. Por ejemplo, este sale para dar a 7 por el dólar y se está dando a 8, porque si uno le dice a 7, no lo llevan. Si bien es cierto, usted podría decir que el conflicto está relativamente lejos, pero la afectación económica que los salvadoreños pueden percibir es mucha. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias, 4 Visión.